Traída por el Luzka Film Festival tenemos la película número 25 producida por Studio Ghibli y la número 12 en la filmografía del legendario Hayao Miyazaki quien salió de retiro nuevamente para hacerla y si usted nunca ha visto una película de Hayao Miyazaki en contexto de cine Miyazaki vendría siendo el Scorsese de la animación en otras palabras, ponte a ver películas de Miyazaki el título de la película es una referencia a la novela de 1937 escrita por Gensaburo Yoshino pero el filme tiene una historia de fantasía original y la misma trata sobre Mahito Maki un joven de 12 años quien durante la Segunda Guerra Mundial y tras la muerte de su madre se muda junto a su padre a un pueblito donde descubre un mundo fantástico en el cual una garza parlante lo antagoniza y posteriormente lo ayuda a rescatar a su tía Slash Madarastra esta es la segunda película de Miyazaki que reseño en el canal la primera siendo su ópera prima Lupin the Third de Cazos los Cagliostros 1979 y en dicha reseña hablé de los temas que podemos ver en esa película así como su amor por los aviones que también se ve reflejado en este filme de una manera un poco más sutil que en otras películas pero todavía está ahí ya que el papá de Mahito pues trabaja con piezas de aviones y simplemente escuchando la sinnosis de esta película pues uno ve los temas de la muerte, el luto, coming to age, la amistad, el valor hacer lo correcto por encima de lo que uno quiere, el más allá spoiler, a ver si no has visto esta película verla, altamente recomendada en Miyazaki en esta película dentro de este mundo fantástico Mahito encuentra una versión joven de su madre y es bien interesante y hay muchos momentos donde la película me hizo sentir ya que yo perdí a mi madre hace 10 años afortunadamente fue una corta batalla contra el cáncer desde eso lo descubrieron hasta su muerte fueron no más de 4 meses pero el punto es que hay una parte emocional que cada película que lo toca obviamente si está bien hecha siempre a mí me va a llegar y ese elemento de madre e hijo porque definitivamente yo extraño a mi madre todos los días de mi vida y la seguiré extrañando y siempre va a estar ese vacío hay unas partes en donde realmente me daba ese taquito y sentía que los ojos se me iban a huar pero la película no se enfoca mucho en eso si tiene ese elemento y además de que tiene el elemento de la tía madrastra porque el papá se casó con la hermana menor y de hecho ya está preñada cuando él la conoce y uno piensa al principio pues el papá se buscó a alguien que fuera con su mamá y después descubrimos que es la tía es medio weird en el contexto moderno pero a la misma vez una película hecha de una cultura diferente que se desarrolla en un tiempo diferente pasando eso con fichas tengo que decir que esta es una película donde Miyazaki demuestra porque él es considerado un maestro en el cine un maestro de la animación y a pesar de que no hay nada nuevo muchos de los elementos que hemos visto en Spirited Away o How Moving Castle están en esta película y quizás cuando lo comparo con películas como las de Satoshi Kon Perfect Blue Paprika Millennium Actress o con Makoto Shinkai y ustedes saben Your Name Weathering With You Susume pues quizás se siente un poco no quiero decirle outdated porque la película sigue resonando pero no se siente nada nuevo y eso no es necesariamente malo porque tú estás viendo una película de Miyazaki esperando ver el estilo de Miyazaki y eso está pero la misma vez cuando tú ves un filme como Princess Mononoke o My Neighbor Totoro o las ya mencionadas hay una energía diferente esta tiene más una energía de The Wind Riser que luego la sentí un poquito más laid back y en momentos eso es bueno y en momentos en momentos se sentía que se estaba estirando la trama dicho eso una vez hemos transportado a este mundo fantástico la película arranca y aunque si se siente un poquito el maratón nunca uno se siente exhausto la película cumple su cometido tiene mucho humor las viejitas que te hacen pensar en las brujas de Spirit Away son súper graciosas vemos a la versión joven de una de esas viejitas y es una badass como una pirata hay un momento bien fuerte entre Majito y su madrastra una vez están dentro del mundo fantástico que está bien impresionante y la animación y las pinturas y los fondos son altamente destacables los fondos normalmente tienen este sentido de impresionismo que tú puedes ver los brush mientras que la película a veces en su presentación se va más expresionista especialmente cuando Majito está corriendo ¿verdad? al hospital donde estaba su madre ¿verdad? ya entiendo que era una enfermera y el hospital se incendió y es donde ella murió y se siente todo este expresionismo en donde vemos reflejada el interior del personaje afuera y es una de las primeras escenas y está mega impresionante esto es una película que estoy loco de tener en mi colección creo que si esta fue la última película de Miyazaki sería irse en todo lo alto creo que es un gran filme no creo que es su mejor película ni cerca de hecho de ser su mejor película creo que utiliza mucho de los tropos que utilizaban en el pasado y lo hace de una manera efectiva y eficiente sí y me encanta sí una de las cosas que no me gustó Ashley fue la voz de Majito obviamente la película en japonés pero no sé o quizás él diseñó el personaje en donde se supone que es un niño de 12 años pero se ve un poquito más pequeño de 12 años y pues hay un contraste con la voz que se escucha 15 plus no sé a lo mejor soy yo y esta película tuve la oportunidad de ir a verla cuando estaba en Japón pero no la vi porque yo no sé japonés bien corto ayer afortunadamente estaba con Nomi que sabe mucho más que yo y puede tener una conversación sencilla con alguien así que me perdí esa oportunidad y está bien dolido cuando Luzka anunció que la iban a traer fue como que yes y una vez más gracias a la gente de Luzka Film Festival activa y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Boy and The Erron una B plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gusta este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima